Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Emilio y el día de hoy vamos a hablar de cuáles son los diferentes estilos de animación Se que muchos de ustedes quieren aprender animación pero no saben realmente cuál es la diferencia entre animación 2D, 3D, Stop Motion Y en este video les voy a explicar cuáles son esas diferencias para que ustedes puedan aprender y puedan tener una idea de dónde quieren comenzar y qué es lo que quieren hacer Recuerden también que con muchos de estos estilos y con estos tipos de animación pueden ustedes recrear otros efectos y hacer animación 2D que parezca 3D Así que sin más vamos a ver este video y vamos a ver cuáles son esas diferencias Vamos a comenzar con la animación tradicional o también conocida como animación por celdas o animación a mano La llamaremos animación tradicional en este caso aunque su principal característica es que está hecha a mano Para hacer este tipo de animación se ponen hojas sobre un tablero con un cristal que debajo tiene una luz Eso hace que podamos ver el dibujo anterior y así poder dibujar el movimiento en el fotograma siguiente Con la llegada de las computadoras el proceso de la animación cambió y se comenzaron a escanear los dibujos Pero gracias al desarrollo de nuevos programas y más tecnología ahora se puede dibujar y colorear directamente en la pantalla Para crear tus animaciones en modo o forma tradicional puedes usar programas como Toon Boom Harmony, TV Paint entre otros Realmente para hacer este tipo de animación hay muchísimos programas hasta Photoshop te puede servir Y es la verdad una de las animaciones más fáciles de poder crear en cualquier dispositivo Y recuerda que para hacer este tipo de animación es fundamental de que sepas dibujar El siguiente tipo de animación se llama 2D o animación en vectores Es muy muy común en YouTube y en programas de televisión El proceso es muy similar a la animación tradicional Este proceso se basa en trabajar con personajes creados a mano de manera digital Y se les da movimiento fotograma por fotograma Aunque la computadora te ayuda a realizar este proceso mucho más rápido Ya que te ayuda a crear interpolación de forma automática Hoy en día gracias a la tecnología hay nuevas formas de crear marionetas digitales Estos son muñecos dibujados que tienen un sistema de huesos y controles para que los puedas mover Gracias a este rig vas a poder mover el dibujo como si fuera una marioneta Y esto va a agilizar el proceso de animación Para esta técnica también es bueno saber dibujar ya que algunas poses o expresiones Es necesario que sean dibujadas a mano ya que el rig puede llegar a tener diferentes limitaciones Los programas que se usan para hacer animación 2D son Toon Boom Harmony, Adobe Animate Y también hay otros más que puedes usar para que puedas crear tus animaciones en 2D La animación 3D es mi favorita y es la que he hecho toda mi carrera como animador He tenido la oportunidad de trabajar en series de televisión como Las Tortugas Ninja Y en películas como The Willow Bees, Henchmen Y también en videojuegos como Crash Bandicoot y League of Legends Así que vamos a ver este tipo de animación que es la que más me gusta La animación 3D es sin duda la animación más popular en la actualidad Las animaciones 3D se utilizan en cortometrajes, largometrajes, videojuegos y más cosas En esta técnica el animador utiliza el rig de un personaje El rig tiene un sistema de huesos y controles que van a ser posible que se pueda mover en un espacio de 3D En este caso el animador es encargado de poner las poses para contar la historia Y la computadora ayuda a crear la interpolación y hacer el trabajo un poco más rápido El proceso de animación 3D es bastante complejo y suele necesitarse mucha gente para modelar, texturizar y reguear el personaje Una vez que la animación está hecha se necesita poner luces para poder finalizar y renderizar la animación Para hacer animación 3D los 3 programas más populares son Blender, Maya y Cinema 4D Con esta técnica no es necesario dibujar aunque es muy bueno tener conocimientos de diseño y dibujo para que tu animación sea más atractiva Si quieres aprender a hacer este tipo de animación en la descripción de este video te voy a dejar un link sobre un curso que hice hace tiempo Y este curso lo voy a estar actualizando Con este curso vas a poder aprender todo lo que necesitas para poder crear tus primeras animaciones en 3D Y recuerda este curso lo voy a estar actualizando y una vez que esté actualizado voy a subir el precio Porque este va a ser el mejor curso en línea para que puedas animar en 3D Así que si quieres aprender a animar no olvides checarlo y te dejo el link en la descripción de abajo Pero vamos a seguir viendo los diferentes estilos de animación Stop motion para mi es una de las cosas más bonitas de la animación Pero lamentablemente no he tenido la oportunidad de trabajar en stop motion Aún así me parece que esta técnica es espectacular Ya que todo está hecho a mano y todos los escenarios y los personajes están hechos a mano Por lo tanto esto me parece que hace que se vea pues muy muy especial este tipo de películas En algunas ocasiones la gente suele usar plastilina y se le conoce como claymation También se puede crear el personaje y poner debajo del cuerpo un esqueleto para poder darle movimiento más preciso al personaje Para generar el movimiento de las acciones estas figuras son movidas a mano Y cada movimiento es capturado con una cámara Una vez que se tienen todas las fotografías se juntan en una computadora y se crea la animación Este tipo de animación no se puede hacer pose a pose ya que es bastante complicada y es mejor hacerla de forma recta El programa más usado para hacer stop motion se llama Dragon Frame Tampoco es necesario saber dibujo pero es fundamental entender los principios de animación Algunas películas famosas son Kubo, Coraline y El Cadáver de la Novia Los motion graphics los podríamos definir como diseño en movimiento Algunas personas no les gusta decir que los motion graphics son otro estilo de animación Pero por cuestiones para este video lo vamos a dejar como otro estilo de animación Así que vamos a ver un poco más de que son los motion graphics Como lo dije anteriormente los motion graphics son un poco más polémicos Pero podríamos decir que su principal componente es el texto Usualmente vemos los motion graphics en los créditos de películas y en comerciales Para crear motion graphics puedes utilizar técnicas de animación 2D o 3D Y también puedes añadir efectos dibujados a mano Algunos de los programas más utilizados para crear motion graphics son Cinema 4D y After Effects Para este tipo de animación es fundamental que sepas los principios de animación Y que también tengas un gran conocimiento de diseño Estos son todos los estilos de animación Espero que con este video tengas un mejor entendimiento de los diferentes estilos de animación Y por qué no poner en los comentarios qué tipo de animación te gustaría aprender Y recuerda que si tienes alguna duda o algún comentario Obviamente escríbelo abajo Y si no estás suscrito al canal Pues suscríbete para ver más videos sobre animación y sobre diseño y 3D Así que muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!